Música Como yo nada, pues me gusta mucho verla. Un orgullo saber que alguien se fija en mí. Música Es cuando menos una ocurrencia más del partido que lleva 25 años permitiendo la contaminación y degradación del mar menor. Al menos ya lo reconocen ustedes, porque mira que les ha costado. Música Que ha llegado a conseguir aplicar 270.000 dosis en 153.000 personas. Música Deje de decir tonterías. Porque hay que tener la cara muy dura. El señor Abad pidió que la anterior... ¿Ha dicho bolsa? Doctor, vacunas. Lo que hay que tener poca vergüenza es sacar pecho. Que están en una banda criminal, como se ha dicho en algún fútbol. Ha dicho golfo, corrupto, no sé qué, garrula. Están pasándose de... Si ustedes quieren irse, yo no les puedo obligar. Música Que informarnos de lo que está pasando para poder exponer un poco de nuestra parte. Aprender y averiguar lo que hay en el mar menor y descubrir cosas. Música Música